N.S.E. Nuestra Señora del Encuentro con Dios Presenta La Voz del Pastor Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor Aunque realmente hoy día bastante dolidos por el tema que vamos a tratar hoy Vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio del Catecismo Y vamos a tratar un tema realmente lamentable, muy triste Y que realmente nos conmueve interiormente y nos indigna, y nos indigna Me refiero a la reciente resolución emitida por el juez del primer juzgado especializado En lo constitucional de Lima En virtud de la cual este señor ha dispuesto que el Ministerio de Salud En el plazo de 30 días comience la distribución indiscriminada de la píldora del día siguiente Esta medida cautelar será dentro de un proceso iniciado por una ciudadana Con el apoyo de una ONG que se llama Promsex y que es muy conocida Porque esta ONG es promotora del aborto a libre demanda Esta ONG es promotora también de, entre otras cosas, por ejemplo, del matrimonio gay, etc. Es decir, son los representantes, unos principales representantes en el Perú De esa ideología de género que el Papa Francisco ha denominado Que es un instrumento de colonización ideológica Que ciertos grupos de poder, grupos económicos Están introduciendo a nivel mundial y sobre todo en países como América Latina y el África, etc. Países que dependemos mucho de las ayudas todavía del extranjero Como bien ha dicho el Papa Como ellos tienen el poder económico Entonces, para dar dinero, para financiar obras, para financiar proyectos, para financiar textos, etc. Nos van obligando, van obligando a que nosotros acojamos desde el Estado Esa ideología de género que, como otras veces ya hemos dicho Es una ideología totalmente perversa y, por supuesto, demoníaca Porque tiene por finalidad destruir la familia Ellos llaman deconstruir, pero deconstruir es una palabra que no existe Es destruir la familia De modo tal que el individuo quede totalmente aislado Y, por cierto, esto ya lo sabemos Una persona aislada es mucho más susceptible de ser manipulada Pues esta ONG y una ciudadana que sin duda ha actuado O está actuando en coordinación con esta ONG Presentaron esta demanda pidiendo a un juez Que deje sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional Que algunos años atrás dispuso Que el Estado no distribuya la píldora el día siguiente Por una razón muy sencilla Porque no hay evidencia científica De que esta píldora no sea abortiva Y existiendo posibilidades seriamente fundadas De que la píldora es abortiva Entonces el Estado no la puede distribuir Porque ya el artículo primero de la Constitución Establece claramente que el fin supremo de la sociedad Es la persona humana Y declara, esto es una declaración Declara que el ser humano es sujeto a derechos y deberes Desde el momento de su concepción Desde el momento de su concepción Muy bien Les voy a explicar qué es lo que dice el juez Y luego se van a dar cuenta Dónde está, digamos así, el engaño Que hay detrás de toda esta resolución El juez dice Que conforme a la Organización Mundial de la Salud Entonces la vida no comienza O la concepción, para decirlo así No comienza en el momento de la fecundación Sino en el momento de la implantación En el útero materno Y en consecuencia En base a esta decisión, digamos así Totalmente unilateral y sin fundamento científico Esta decisión de la Organización Mundial de la Salud La Corte Interamericana de Derechos Humanos Cuyos principales funcionarios Comulgan plenamente con la famosa ideología de género Entonces, basándose en esa declaración De la Organización Mundial de la Salud La Corte Interamericana de Derechos Humanos Ha dicho que en consecuencia El término concepción Se debe entender como implantación Un absurdo total Absurdo total por varias razones Primera razón Todos nosotros sabemos Siempre la ciencia ha distinguido Entre el momento de la fecundación Que es el momento de la concepción Y el momento de la implantación En el útero materno Son dos momentos distintos Dos momentos distintos Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y este juez Digamos así Sin ningún fundamento Ni biológico, ni científico Ni siquiera filosófico Dispongan Que la vida comience En el momento de la implantación Es algo totalmente unilateral Y repito Infundado Lo cierto es lo siguiente Primero Ustedes saben seguramente todos Como es que se da el proceso de concepción Como nace una vida humana El espermatozoide El espermatozoide o los espermatozoides Que suben a través de la trompa de falopio Donde están los óvulos Que han sido previamente Producidos Digamos así Desprendidos por el ovario ¿No es cierto? El ovario Por llamarlo de alguna manera Suelta estos óvulos Que van subiendo Por la trompa de falopio Y ahí se da el encuentro Entre el espermatozoide masculino Y este óvulo femenino En el momento En que el espermatozoide Fecunde el óvulo En ese instante Ya empieza Todo este proceso En virtud del cual Los 23 cromosomas De cada una De las partes De los progenitores ¿No es cierto? Se van uniendo Y entonces ya aparece En el transcurso De poquísimas horas Aparece En ese momento Aparece La nueva persona ¿Por qué? Porque ya tiene Su propio componente genético Porque ya tiene Su propio ADN Y en el componente genético Y en el ADN Están todas las cualidades De la persona Que luego se irán desarrollando Pero ya están ahí Muy bien Luego Este óvulo fecundado ¿No es cierto? Empieza su proceso De subir Digamos así Ascender Hasta el útero Y ahí viene el momento De la implantación Es un momento Pero ya ¿Qué es lo que se implanta? ¿Qué es lo que llega al útero? Aquí no nos debemos Dejar engañar Estemos atentos ¿Por qué? ¿Qué cosa llega al útero? Si el momento En que llega al útero Y se implanta Y es una persona ¿Qué cosa era antes? ¿Qué cosa era Un centímetro Antes de llegar al útero? ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era Cinco centímetros Antes de llegar al útero? ¿Qué cosa era Quince centímetros Antes de llegar al útero? Por decirlo así ¿Qué cosa era? ¿Una piedra? ¿Un animal? ¿Qué cosa era? ¿Hacía de un salto cualitativo? ¿Era un vegetal? Evidentemente no Si cuando llega Ya es persona Y eso La Corte Interamericana De Derechos Humanos Lo acepta La Organización Mundial De la Salud También lo acepta Entonces Entonces ¿Qué me digan ¿Qué cosa era antes? Es totalmente absurdo Es una interpretación Ideológica No tiene una base científica Esto es muy importante Que lo tengamos en cuenta Porque nos quieren engañar Nos están engañando Y por eso Es tan importante Y yo lo felicito a ustedes Que estén siempre atentos A nuestros programas Porque si ustedes también Van aprendiendo Y pueden esto Difundirlo En su entorno Muy bien Otra de las cosas Que dice este juez Que en realidad Hace recordar A ese tremendo juez De la tremenda corte De Tres Patines Aunque lamentablemente No hace reír Sino que Hace llorar y lamentarse Por la perversión Que hay detrás De este documento Otra cosa que dice Este juez Fíjense que dice Dice Como no se sabe No se sabe Si ya comenzó La vida o no No se sabe ¿Por qué no se sabe? Porque Mientras el óvulo No llegue No llegue A implantarse No podemos saber La mujer no sabe Si está embarazada o no Científicamente Recién se puede Digamos Dice este señor Recién se puede saber Que la mujer está embarazada En el momento En que Llega a implantarse El óvulo fecundado En el útero materno Como no sabemos Si antes no podemos saber Si está embarazada o no Tampoco podemos saber Si ha habido o no Y esto También es otro absurdo ¿Por qué digo que es otro absurdo? Porque fíjense ustedes Yo puedo no saber Lo que hay debajo De esta alfombra Usted puede no saber Lo que yo tengo En este bolsillo Puede que no lo sepa Seguramente no lo sabe El que usted no lo sepa No significa que no lo tenga No significa que no exista El que la ciencia No pueda saber Que una mujer Está embarazada Hasta que No se haya dado La implantación No significa Que no esté embarazada ¿Se dan cuenta Cómo los argumentos Son tan falsos? Son falsos Uno tras otro No tiene ninguna consistencia Pero bien Vamos a dar El tercer elemento Que usa este juez Que no sé Ni siquiera Si se le puede llamar juez Porque en realidad No está juzgando Está simplemente Avalando y promoviendo Una corriente ideológica Tercer elemento Dice así Dice Como el óvulo fecundado Antes de llegar A implantarse No es viable Es decir Si no se implanta En el útero materno Nunca Podrá llegar A nacer Un niño Entonces No podemos decir Que hay vida Y por lo tanto Tampoco hay aborto Fíjense Porque el problema Está aquí El problema ¿Saben cuál es? El problema es Que La constitución Política del Perú Prohíbe el aborto ¿Por qué? Porque al concebido Le da todos los derechos De la persona humana Todos Y entonces Esa vida Tiene que defenderse Y aquí está la cuestión ¿Qué es lo que dice? Por eso ellos Lo que intentan Es Negar Que haya concepción Eso es lo que intentan Negar Que haya vida humana Porque si hay vida humana Entonces de ninguna manera Se pueden dar resoluciones Como las de este tipo ¿Se dan cuenta? Por eso es que Tratan de usar Todos los argumentos Pero argumentos Que como vemos Son totalmente Falsos O por lo menos Carentes De sustento científico Continuaremos entonces Con el tercer aspecto Después de una breve pausa El tercer aspecto ¿Qué es la resolución del juez que ha dispuesto que el Ministerio de Salud comience a distribuir en el plazo de 30 días la píldora del día siguiente en todos los establecimientos del Estado a nivel nacional, digamos así, de un modo totalmente libre, liberal al extremo? Y decíamos que las razones que presenta el juez, que no son suyas, naturalmente no son suyas, está clarísimo que estas razones no son del juez, estas son las razones de la ONG que promueve y la que se ha presentado el proceso y otras que promueven el aborto, que promueven la pansexualización de todo, que promueven la liberalización del sexo, etcétera, etcétera. Y naturalmente detrás de todo, de modo directo o indirecto, yo pienso que los que estarán más contentos pues son todas esas empresas que ganan millones, cientos y miles de millones vendiendo estos productos que luego hacen tanto daño a la gente y especialmente a nuestros adolescentes, a nuestras mujeres. Estamos analizando entonces, y decíamos que el juez pone tres fundamentos. El primer fundamento, ya lo hemos comentado, en que el juez dice que la vida comienza en el momento de la implantación, que antes de la implantación no se puede hablar de concepción, es decir, interpreta. El término concepción lo identifica con implantación, lo cual es un absurdo enorme porque cualquier ser humano con mínimo de cultura y de conocimiento, ustedes lo recordarán, siempre se ha sabido que una cosa es la concepción y otra cosa es la implantación. Para este juez esto no es así. Segundo, decíamos también que este juez sustenta que como no se puede saber hasta que el óvulo fecundado no llega, el huevo, digamos así, no llega al útero materno, no se puede saber si la mujer está embarazada o no, entonces como no se puede saber, entonces no está embarazada. Y esto decíamos es también un absurdo, porque una cosa es que se pueda saber y otra cosa es que esté o no esté embarazada. Son cosas totalmente distintas. Hay cosas que son realidades que mientras no las descubramos no podemos saber que existen. O sea, los adelantos de la ciencia todavía, digamos así, no son suficientes, pero eso no significa que la vida no exista. Y ahora íbamos a hablar del tercer argumento. El tercer argumento, fíjense ustedes lo que dice el juez, dice, el óvulo fecundado si no llega a implantarse en el útero femenino no es viable, no es viable, es decir, si lo sacamos y lo dejamos en un cajón, eso nunca va a poder desarrollarse y nunca se va a poder dar a luz a un niño. Muy bien, esta afirmación es gravísima, gravísima hermanos y hermanas, y tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque es cierto que si hoy día ese óvulo fecundado, que ya es un ser humano, lo sacamos y lo tiramos a cualquier sitio, esta criatura no va a poder desarrollarse. Pero escuchen una cosa, también hay personas que si no se les dan los cuidados necesarios, su vida deja de ser viable. Pensemos en algunos enfermos terminales, cuántos de ustedes, cuántos de nosotros conocemos personas que han estado en estado vegetal, ¿no es cierto?, y que si no hubiera sido por las ayudas de la ciencia, la medicina, o sea, ayudas humanas, esas personas se hubieran muerto. Su vida no era viable si nosotros les retirábamos los cuidados. Pero si les hemos dado los cuidados, esa vida ha vuelto a ser viable pasado un tiempo. Fíjense ustedes qué cosa tan grave. Aquí se está sentando un principio peligrosísimo, peligrosísimo. Que una persona que no se pueda valer por sí sola, entonces no es un ser humano y se le puede matar. Es peligrosísimo este principio, queridos hermanos y hermanas, y en esto no nos podemos dejar engañar, porque ciertamente este mismo principio es el que se aplica ya en otros lugares para hablar de eutanasia, para hablar de suicidio asistido, en el fondo para hablar de asesinatos de seres humanos que no se pueden valer por sí solos. Pero son seres humanos, son personas con la misma dignidad y derechos que nosotros. Sin embargo, se los van quitando, porque en el fondo hay una mentalidad totalmente utilitarista. Una mentalidad totalmente utilitarista. Si tú no produces, si tú no aportas, si tú eres una carga para mí, entonces, como dice el Papa, te descarto, te descarto. Y ese descartar implica, en algunos casos, te asesino, te mato. Yo pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿es esta la sociedad que nosotros queremos? Ustedes se dan cuenta de lo que significa que la pibre del día siguiente se empieza a distribuir en todos los establecimientos del Estado, de un modo gratuito, a criaturas a partir de los 12, 14 años de edad, sin que sus padres lo sepan, sin el consentimiento de sus padres. Lo que se está haciendo es clarísimo, porque responde a esa perversa ideología de género. Lo que se está haciendo es promover las relaciones sexuales sin ninguna responsabilidad, sin ningún límite. ¿Y por qué? La pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, detrás hay intereses muy serios. Por un lado, esa corriente ideológica, que ellos mismos lo dicen, está escrito en sus documentos, en sus libros, en sus publicaciones, una corriente que tiene por finalidad destruir a la familia. No quieren la familia. Quieren individuos aislados, sin referencias, cada uno buscando su propio interés. Es decir, destruir la sociedad. Esto es lo que está en juego. El Papa Francisco, hace poco, cuando estuvo en Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud, tuvo una reunión con los obispos de Polonia. Un diálogo que luego ha sido transcrito y publicado en las publicaciones oficiales del Vaticano. Y en este diálogo, el Papa dice algo que luego lo cuenta además a los periodistas en la rueda de prensa que él dio cuando viajaba ya de regreso de Cracovia a Roma. Y dice así, dice, el Papa Benedicto XVI, que es un hombre muy sabio, dice Francisco, me ha dicho, dice Francisco, que el pecado más grave que hay hoy día es que el hombre se ha revelado totalmente contra su Creador, contra Dios. El hombre ya no quiere aceptar ser criatura de Dios. El hombre quiere él darse sus propias leyes sin ninguna relación, sin ningún fundamento con lo que se llama la ley natural, es decir, la ley que Dios ha puesto en la naturaleza, en las cosas, en las personas, en los seres creados, que lo ha puesto al momento de crearse. Dice, nosotros queremos ser, digamos así, o esta gente quiere apoderarse del poder de Dios, del poder de la creación. Y el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Moris Letizia, sobre el valor del matrimonio y del amor, dice eso, no juguemos a quitarle el puesto a Dios, porque las consecuencias, queridos hermanos y hermanas, son gravísimas. Científicamente está demostrado que el uso de la píldora el día siguiente, de modo habitual, multiplica por cinco la posibilidad de un embarazo ectópico, es decir, que nunca se llega a realizar la implantación y que la criatura comience a desarrollarse fuera del útero materno, con lo cual esa criatura ahí sí no es viable, es condenada a muerte, pero también la madre corre serios riesgos. Segundo, seguramente ustedes conocen muchos casos de matrimonios que no pueden tener hijos, no pueden, quieren y no pueden. En algunos casos, sin duda, será por razones de orden natural, pero en muchísimos casos se debe a esto, a que se ha usado la píldora el día siguiente u otros métodos anticonceptivos que bombardean de hormonas al cuerpo de la mujer y en consecuencia, luego este cuerpo de la mujer ya queda incapacitado para procrear, destruye la maternidad. ¿Cuántas mujeres hoy día sufren dándose cuenta de que estos son efectos secundarios de esos anticonceptivos y que nadie se los dijo, que nadie se los dijo, queridos hermanos? De hecho, en otros países, porque la ley obliga, en estas medicinas se ponen cuáles son las consecuencias de tomarla y dice claramente, esta pastilla impide que el óvulo fecundado se implante en el útero materno, lo dice claramente, porque en otros países el aborto es legal y entonces no tienen miedo de decirlo, lo pueden decir, es más, la ley los obliga a decirlo, y aquí nos quieren hacer creer otra cosa. En otros países se pone, estos son los posibles efectos secundarios, si se toma la pastilla el día siguiente, etcétera, etcétera. Aquí no, queridos hermanos y hermanas. Y yo pregunto también, porque esto es muy importante, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar callados, el Papa Benedicto XVI, es un poco duro lo que voy a decir, pero hace un tiempo el Papa Benedicto XVI se refirió a esto, dijo, el gran problema de la iglesia católica hoy día es que hay muchos laicos mediocres, muchos laicos tibios, muchos laicos dentro de la iglesia, y no solamente laicos, tengo que decirlo, con dolor, sacerdotes y obispos, mediocres, tibios, que son incapaces de salir a defender la verdad, que nosotros seguramente intentamos vivir nuestra vida correctamente, pero no somos capaces de dar testimonio y de hablar en el barrio, en el trabajo, a los primos, a los amigos, en la familia, decir la verdad. Por eso quería dedicar todo este programa, queridos hermanos, para este tema. Yo pregunto, escúcheme bien, la ministra de salud inmediatamente ha salido, sí, somos obedientes, vamos a obedecer al juez en 30 días, vamos a empezar a distribuir la piel el día siguiente, cuando ella sabe muy bien, y lo han dicho otros funcionarios del sector salud, que en 30 días es imposible, humanamente imposible, llevar a cabo todo un proceso para licitar la compra de estas píldoras, y para distribuirlas, es imposible. Pregunto, ¿por qué la ministra ni siquiera ha sido capaz de pedirle al señor juez, señor juez, amplíenos el plazo? Hay unos que dicen que se necesita seis meses, ¿por qué? ¿Qué intereses hay detrás? Fíjense ustedes, con las prisas, como el juez lo ha mandado, entonces ya no, el Estado no puede seguir sus procesos de adquisición de medicinas, que es concurso público, que hay plazos, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace? Claro, como el juez lo ha dicho, tenemos que comprar a quien nosotros consideremos mejor. ¿No se abre ahí la puerta para la corrupción y para las coimas, lucrando con la vida de niñas y de adolescentes, matando niños en el seno de su madre? No se abre, no se abre, y yo pregunto también, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué esa misma celeridad del Ministerio de Salud no la veo yo en el Valle del Colca, donde he estado estos días, y donde nuestros hermanos están sufriendo, enfermos, sin casa, no hay medicinas, no he visto presencia del Ministerio de Salud, ¿por qué no corren donde ellos? ¿Porque son pobres? ¿Porque no les interesa? ¿Porque no hay negocio? ¿Por qué? No lo sé, pregunto, y pregúntese usted también. Hacemos un llamado, lo he hecho ya, al señor Kuczynski, esta situación, esta resolución del juez, el Valle del Colca, no son bromas, no estamos en momentos de bromear, lo que nos estamos jugando aquí es el futuro del Perú, promover las relaciones sexuales entre adolescentes, las relaciones sexuales sin responsabilidad, es lo peor que un Presidente de la República, que una Ministra de Salud, que un gobierno, que una sociedad puede hacer. Esperamos que los laicos católicos no se queden de brazos cruzados, se movilicen, y que todos nosotros juntos, como Iglesia, sepamos levantar nuestra voz ante tremenda injusticia, ante tremenda aberración. Muchas gracias, queridos hermanos, recemos mucho por esto, no nos quedemos callados. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. N.C.E. Nuestra Señora del Encuentro con Dios Presentó La Voz del Pastor La Voz del Pastor La Voz del Pastor La Voz del Pastor